¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, Lissa. Sí, Lissa. Y, por favor, no se olvide que debe trabajar solamente en las actividades de el Canvas, ¿no? Y en el caso de tener una nota mala, una nota baja, podemos trabajar en hojas o en cuadernos, ¿no? Pero solamente para las personas que estamos trabajando el portafolio digital. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud acerca del portafolio, por favor, nos podemos comunicar con coordinación académica. En ese caso, con el profe Álvaro. Sí, muy bien. Dicho esto, por favor, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las corrientes de la historia, ¿no? Pregunta. Yo les mandé a revisar un pequeño video para este día, ¿se acuerdan? Sí, pero yo no pude ingresar, licenciado. No sé ni cómo. ¿No lograron ingresar al Canvas? Yo no logré, no sé los otros. No, licenciado. No, licenciado. No, 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 no pude. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, muy bien. En la diapositiva de la historia se encontraba el video para que ustedes lo puedan revisar y a su vez para que puedan rendir la lección, ¿sí? En la plataforma del Canvas ingresamos. A ver, me regalan un segundito a ver si les puedo compartir pantalla, ¿no? Muy bien. Acá, excelente. ¿Pueden ver mi pantalla, tal vez? Sí. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ingresamos directamente a Módulos y ahí vamos a encontrar lo que son las unidades. Unidad número uno, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar lo que es nuestra diapositiva. Ya, a su vez también podemos revisar las clases grabadas, ¿no? Aquí tenemos la diapositiva, aquí la podemos seguir avanzando y al final, en ese caso, podemos encontrar lo que es nuestro video acerca del tema que trabajamos, ¿ya? Entonces, por ende, chicos, el día de hoy vamos a tener la pequeña evaluación que obviamente, bueno, es una lección para que ustedes lo puedan rendir hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿sí? Y así vamos a encontrar todas las actividades, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a revisar el día de hoy lo que se conoce como las corrientes de la historia, especialmente la historiografía, ¿no? Que es prácticamente la manera de interpretar los sucesos, acontecimientos, ¿no? Y en el caso de la historiografía, prácticamente detallan en documentos, ¿no? Muy bien. Aquí podemos observar lo que son algunas imágenes de cómo se enfoca la historiografía, ¿no? En leer documentos, en interpretar la información, en interpretar sucesos o acontecimientos, ¿no? Ahora, historiografía. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Sergio Rosero, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, señor Sergio. No, parece que tenemos problemas en la señal. Me ayuda, por favor, la señorita Asley Robles, por favor. Historiografía. Sí, la escucho, licenciado. Licenciado. Sí, 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 sí la escuchamos. Sí, licenciado. Mi nombre es Sergio Rosero. Estoy, si no, que parece que no se escucha, se está encontrando, entrecortando la comunicación, pero sí estoy. Ya, muy bien, sí la escuchamos. Después me ayuda la señora, por favor. Después me ayuda, sí. Ya le ayuda. Me ayuda, señora, en este momento el señor Rosero, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. El término, histografía, hace referencia a la disciplina que explica y transcribe la historia. La historia como disciplina surge a partir del rol historiógrafo. Estas palabras provienen del término historiografos del griego que designaba a la persona encargada de escribir la historia. La historiografía comprende una serie de disciplinas y métodos para abordar su objeto de estudio. Se las conoce generalmente como ciencias y técnicas historiográficas. Las principales son ciencias documentales, codicología, paleografía, epigrafía, sigilografía, papirología, diplomática, entre otras. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Díez. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la historiografía, ¿no? Hace referencia, pues, a la disciplina que explica, sí, transcribe en libros, en documentos, ¿no? Con la finalidad de compartir la información, ¿no? A cargo directamente del representante que vendría a ser el historiógrafo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que toda la información que nosotros podemos tener al día de hoy siempre es interpretada, siempre es transcrita y, sobre todo, directamente es compartida, ¿no? Además de ello, también tiene que ser comprobada, ¿sí? Si bien es cierto, aquí parten de lo que se conoce el método científico, ¿no? En el cual nos dice de que toda normativa, toda ley, ¿sí? Tiene que ser comprobada con recursos que ayuden a garantizar cualquier normativa, ¿no? También nos habla, en este caso, de que el término de la historiografía viene del término historiógrafo, ¿no? Que prácticamente destacan de los griegos en general, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la cultura académica, se establece de que Grecia prácticamente fue una civilización bastante desarrollada, ¿no? Y de aquí provienen todos los términos que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Del mundo griego como tal, ¿no? También nos habla de que la información siempre está interpretada por un historiador o por un representante que trata de interpretar la información, ¿no? Aquí podemos verificar también que dentro de la historiografía las principales ciencias que podemos detallar son las ciencias documentales, la codicología, la paleografía, epigrafía, silografía, papirología, diplomática, entre otras, ¿no? Que son disciplinas que prácticamente ayudan a la historia y obviamente, pues, transmiten la información de los sucesos o acontecimientos y los plasmas directamente en documentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra casa todavía conservamos la enciclopedia. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Qué nos indica o qué contiene la enciclopedia? Diferentes partes de la historia, por ejemplo, está dividida en ciencias sociales, ciencias naturales, cívica y algunos más. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en el trato de la enciclopedia, ¿sí? Si bien es cierto, es un documento de que engloba diferentes disciplinas como tal, ¿no? Pero obviamente es un documento en donde toda información está acumulada y anteriormente, ¿sí? Toda la información se acumulaba en libros de todas las especialidades con la finalidad de compartir la información, ¿no? Y aquí directamente tenemos que al día de hoy toda la información que conocemos en el mundo referente a cualquier materia, cualquier disciplina, la encontramos en las bibliotecas en general, ¿no? Muy bien, la historiografía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Aisley, por favor. Ahora sí, historiografía. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La historiografía. A la par de la historiografía, existe una disciplina muy similar. Se trata de la historiología. Esta disciplina se centra en el estudio de las leyes, condiciones y estructuras de la realidad histórica. Elementos de la historiografía. Antes mencionamos la ciencia y técnicas historiográficas, las cuales designan ese conjunto de complementos que ayudan a la historiografía a realizar su labor. Una de las principales técnicas historiográficas son las fuentes documentales e históricas. Excelente, señorita. Diez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, prácticamente podemos establecer, ¿no?, que dentro de la historiografía prácticamente están enfocados en la recepción de información en los documentos, en libros, ¿no? Y antiguamente, pues, en los papiros, hablando directamente de codicologías, de los códigos, de escrituras en la pared, de piedras, que prácticamente detallaban sucesos o acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las imágenes de libros bastante antiguos. También podemos hablar un poquito de la imagen de una biblioteca. Y sobre todo, también podemos detallar lo que son escritos de la antigüedad, ¿no? Que prácticamente lo hacían en papiros o en documentos en donde plasmaban sus actividades, ¿no? Excelente. Vamos a detallar directamente cómo realizaban lo que es la interpretación de los documentos mediante la información, ¿no? Me ayuda, por favor, en el siguiente diapositiva el señor o la señorita. La señorita Fanny Susana, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Parece que estamos con un poquito de... Muy bien, ayúdame, por favor. Ya. Estas comprenden documentos y archivos de diversa índole, que tratan sobre épocas pasadas. Estos historiadores, para poder realizar su trabajo, cuentan con diferentes niveles de fuentes. Para ello, se remarca que sepa... Ay, perdón. Es remarcable que sepan distinguir los hechos primarios del trabajo de otros colegas. Para poder reproducir la historia. Los historiadores recurren a diferentes fuentes. Las fuentes primarias provienen de periodos históricos que interesa estudiar. Puede incluir testimonios, memorias, diarios, periódicos, documentos, etc. Las fuentes secundarias se elaboran tiempo después a la fecha de interés. Y generalmente rescatan información de la fuente primaria. Y también puede haber fuentes terciarias que se alejan un poco más del material original. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí podemos establecer que la información, en este caso, es tomada de las fuentes primarias. Es decir, de documentos, hablando directamente de memorias, de testimonios, de periódicos. En donde engloban directamente el tema estudiar. Y también nos menciona que se elabora lo que son después de las fuentes secundarias. Es decir, una vez que nosotros interpretamos la información, logramos conocer el contenido, eventualmente, pues, lo acumulamos en libros, en folletos, ¿sí? En donde prácticamente después es compartida a la población en general, ¿no? Y aquí directamente tenemos imágenes en donde toda la información, hablando de la antigüedad, era directamente mencionada en libros, en folletos, con la finalidad de que el conocimiento siga avanzando, ¿no? Ahora, podemos también detallar, ¿sí? Que prácticamente la historiografía como tal detallaba lo que son sucesos, acontecimientos. Y más allá de eso, directamente la información era compartida mediante los documentos en general. O a su vez, directamente eran interpretadas por los historiadores, ¿no? Aquí podemos observar personas como redactaban lo que son libros, folletos, con la finalidad, en este caso, de establecer los sucesos y acontecimientos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra corriente histórica que prácticamente nos ayuda a interpretar también la información, ¿no? El positivismo histórico. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Fabián Santos. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Muy buenos días. Por favor. Positivismo histórico. El positivismo histórico es una tendencia historiográfica originada en Alemania en el siglo XIX. Surge como consecuencias del aumento del nacionalismo en países como Alemania, Grecia o Italia. Hoy en día, las ideas positivas están desmontadas por su carácter de inverosimilitud y falta de rigor histórico general. La idea básica que exponían los defensores del positivismo histórico es la siguiente. Se requiere o se exige crear una nueva nación a partir de la falsa idea de un remoto pasado histórico mitológico e idealizado, donde no hay crisis económica, hambre ni grandes guerras, es decir, reconstruyen la historia nacional a su manera, argumentando que cada paso servirá para avanzar y mejorar y que nunca se pronunciarán movimientos de atraso en esta sociedad nacional idealizada. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, dentro del positivismo histórico que prácticamente tuvo su punto de partida en Alemania en el siglo XIX, estableció lo que son diferentes posturas, ¿no?, en el cual decía de que la historia prácticamente tiene que ser estructurada, ¿sí?, por bases mitológicas y estableciendo lo que son formas de gobierno, hablando directamente del surgimiento del ser humano. También nos habla de aprovechar los recursos de la naturaleza y también están enfocados directamente en cambiar la sociedad, las formas de gobierno, las políticas económicas en general, ¿no? Si bien es cierto, el positivismo histórico deja a un lado lo que son guerras, hambres, lo que son crisis económica, lo que son enfrentamientos entre culturas, ¿sí?, porque ellos consideran que son aspectos que no deben ser estudiadas y que prácticamente nosotros somos los encargados de cambiar lo que es la sociedad en general, ¿no? Pero sin la necesidad de estudiar enfermedades, pandemias o problemas que los seres humanos en la antigüedad han tenido como tal, ¿no? Aquí prácticamente podemos establecer de que el positivismo histórico nos habla de una historia, pero directamente refrendada por estos personajes, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar algunos personajes del positivismo histórico, en el cual directamente se enfocan en estudiar el avance que ha tenido el ser humano en la sociedad, ¿sí?, sin tomar en cuenta los acontecimientos, ¿no? Entonces ellos decían que una sociedad prácticamente debe estar enfocada al origen mitológico, ¿sí?, y que también debe ser enfocada a ganarse los recursos de la naturaleza, ¿no?, sin tomar en cuenta lo que son enfermedades o crisis que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestro aparecimiento. Otra corriente importante a mencionar es el materialismo histórico. Yo le voy a dar lectura, por favor. El materialismo histórico es un sistema filosófico, político y económico desarrollado por Karl Marx, quien en contra de toda concepción idealista analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano a partir de las condiciones materiales de la misma, ¿no?, estudiando los distintos modos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución, ¿no? El término fue acuñado por Georgi Lenov y fue empleado por primera vez por Marx y Engels, ¿no?, para explicar su doctrina en el libro inédito La Ideología Alemana, ¿sí? Bien, aquí podemos establecer que esta corriente histórica, el materialismo, está enfocado directamente en los modos de producción que nosotros hemos tenido que transitar, ¿no?, hablando directamente de la evolución del ser humano y de cómo nosotros nos hemos ido adaptando. Por ejemplo, dentro de la corriente marxista, establece que el primer modo de trabajo, ¿sí?, prácticamente estaba enfocado en la comunidad primitiva, ¿sí? Tenemos la comunidad primitiva, después nos mantenemos en el esclavismo, después viene otro modelo social conocido como el feudalismo y finalmente nos encontramos en el capitalismo en la actualidad, ¿no? Y entonces mencionaba de que nosotros, en el caso de los seres humanos, hemos transitado por diferentes cambios en la sociedad, ¿no? Y todo eso prácticamente estaba mencionado en su libro La Ideología Alemana, ¿sí? Aquí tenemos imágenes en donde detalla la transformación que ha tenido el ser humano con el pasar del tiempo, ¿sí? También podemos observar lo que es una imagen referente al señor Marx, y aquí también, pues, tenemos al señor Marx, y aquí directamente destaca Fierich Engels, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente establecieron lo que son modelos sociales y de transformación que nosotros hemos tenido a lo largo del aparecimiento del ser humano, ¿no? Aquí también estableció de que las ideas no determinan el cambio en la sociedad, sino prácticamente el esfuerzo de las clases sociales. Entonces, él decía que nosotros tenemos lo que son modos de producción, también podemos detallar que existe un modo social que próximamente va a aparecer, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos el modelo capitalista. De aquí a 100 años, de aquí a 200 años, se planteaba que el modelo socialista será el siguiente modelo que va a aparecer, pero obviamente son, por decirlo así, son opiniones que próximamente podrían darse, ¿cómo no lo podrían ser, no? Como ustedes saben, los modelos sociales prácticamente deben ser instalados en todos los países del mundo. Y el socialismo se ha instalado en algunos países, algunos directamente han tenido, pues, un gran desarrollo, otros no en general, ¿no? Pero, en fin, nos habla directamente de los procesos de la sociedad en general, ¿no? En la siguiente diapositiva, el materialismo histórico, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita, la señorita Karen Mendoza, por favor, nos encontramos ahí. Señorita Karen Matilde Mendoza, ¿no? Listo, muy bien. Signota, me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, Chukirima, por favor, ¿estamos ahí? Sí, claro, buenos días. Muy buenos días, por favor. Así, la sociedad... Sí, por favor. El materialismo histórico. Así, la sociedad se fundamenta en la producción de bienes materiales necesarios para la subsistencia del ser humano, pero también para que pueda existir la sociedad misma. El ser humano es concebido como un animal que produce instrumentos, como fuerza de trabajo, y gracias a la técnica, transforma la naturaleza a su antojo, como si de un instrumento más se tratase. El dominio del ser humano sobre la naturaleza avanza a la par que las fuerzas productivas de la sociedad que generan cambios en los modos de producción y transformando las relaciones de producción. Excelente, señorita. Muy bien. Diez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también nos habla que nosotros, los seres humanos, realizamos bastantes trabajos, por decirlo así, con la finalidad de subsistir, ¿no? También nos habla de una relación de trabajo entre las empresas, las industrias, y sobre todo el ser humano. Es decir, que el ser humano es concebido como la persona que transforma los productos en general, ¿no? Y eso se conoce directamente las relaciones de producción, ¿no? Otra corriente de la historia es el historicismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor, hola, señorita. El señor Luis Castillo, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor, historicismo. Historicismo. Doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tienen un carácter irreductiblemente histórico, del modo que no puede haber una perspectiva histórica desde la cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Lo que se precisa es una aplicación fisiológica del conocimiento histórico que de razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. Así visto, el historismo puede ser tenido por una doctrina filosófica que se origina en los supuestos metodológicos y epistemológicos de la historiografía críticas. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando hablamos del historicismo, nos menciona de que el ser humano tiene una relación muy fuerte directamente con la naturaleza, ¿sí? En lo cual se menciona de que el ser humano prácticamente debe transformar la naturaleza mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, y eso prácticamente permite, en este caso, que la sociedad siga avanzando, siga transformándose, ¿no? Y aquí también nos habla un poco de que el ser humano es crítico. Por ejemplo, cuando un ser humano critica, en lo general, ¿sí? Establece lo que es su punto de vista. La pregunta es, ¿será bueno o será humano que el ser humano sea crítico? ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien que sea crítico el ser humano. Excelente. ¿Por qué será único que el ser humano debe ser crítico? Porque eso quiere decir que razona sobre las cosas que están sucediendo, que no solamente puede haber una opinión y tenemos que basarnos en ella, sino que pueden haber varias opiniones que son aceptables o que se pueden estudiar. Excelente. Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros tenemos directamente una opinión crítica sobre cualquier tema en general, ¿no? Entonces, el historicismo prácticamente se enfoca en que el ser humano puede ser crítico en todos los aspectos, debe aprovecharse de los recursos de la naturaleza y mantener lo que es un equilibrio en la sociedad. Es decir, prácticamente, si yo mantengo lo que es una participación directa, la población, el Estado, medidas o formas de gobierno, mantienen lo que es un crecimiento continuo, ¿no? Muy bien. A mediados del siglo XIX, me ayuda, por favor, en la lectura. El señor, hola, señorita. Ya, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Doralma. Sí. El historicismo. A ver. A mediados del siglo XIX, ciertos pensadores alemanes reaccionan contra el ideal positivista de la ciencia y el conocimiento, rechazando los modelos científicos de conocimiento para reemplazarlos por otros de tipo histórico. Aplican este principio no solo a la historia, sino también al derecho, a la teoría política y a considerables fragmentos de la filosofía. Comprometido inicialmente con algunos problemas metodológicos en disciplinas particulares, el historicismo, tal y como se desarrolló, se vio obligado a ofrecer una doctrina filosófica común capaz de afectar a todas esas disciplinas. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora también nos enfoca de que el historicismo como tal cambia lo que es un fortalecimiento a la sociedad, ¿no? Es decir, tienen directamente los seres humanos respeto hacia el derecho, hacia la política y sobre todo también se enfoca, no se olvide por favor, de colocar el audio en silencio, ¿no? Parece que tenemos un poquito de interferencia, ¿no? Excelente. Entonces, si bien es cierto, el historicismo como tal nos habla de un enfoque en donde la política, el derecho, el ser humano como tal ayuda al desarrollo de la sociedad, ¿no? Es un conjunto como tal que nosotros debemos seguirlo trabajando, ¿no? Si bien es cierto, en la sociedad, la política, el derecho, la transformación de la naturaleza, en el caso de la comercialización de los productos, en el caso de la sociedad en la que nos encontramos, si bien es cierto, nuestros beneficios, por decirlo así, no son bastante excesivos, sino más bien nuestras necesidades han crecido, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿será que tenemos más necesidades que en el pasado o en la época de nuestros abuelitos? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no. Sí, se aumentaron las necesidades. Será muy bien, Juanma, es excelente. Sí, ¿no? ¿Será que tenemos más necesidades el día de hoy o menos? Yo creo que menos necesidades, licenciado, porque todo ya se nos da a la mano y la investigación se facilita con mayor precisión. En la antigüedad teníamos que levantar información, sea de primera o de segunda. Ahora, vuelta, lo conseguimos ya más fácil, por ejemplo, por medio del Internet. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, en los últimos años nosotros prácticamente nos hemos ido adaptando directamente a una sociedad tecnológica, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos lo que son herramientas que de una u otra manera facilitan lo que es nuestro trabajo y eventualmente para buscar información, buscar lo que es el contenido acerca de un tema, esforzarnos en el conocimiento, ¿sí? En los últimos años hemos estado en constantes transformaciones como tal, ¿no? Pero, sin embargo, al día de hoy todavía, pues, nuestras necesidades como tal no han logrado ser cubiertas, ¿no? En el caso directamente de enfermedades terribles es que a pesar de la tecnología que tenemos todavía no encontramos lo que es una pura general, ¿no? Y a fin, directamente nosotros podemos establecer de que el ser humano prácticamente tiene su base fundamental en el Estado, en la sociedad, ¿no? Y sobre todo de cómo nosotros nos manejamos con la naturaleza, ¿no? Otra situación importante es la escuela de los andales que prácticamente se fortaleció en Francia y los representantes más importantes de esta corriente fueron Lucien Febre y Mark Lodge, ¿no? Prácticamente ellos decían que el crecimiento de un Estado, de un país, de una nación, prácticamente debe enfocarse en su economía. Entonces, ellos decían prácticamente si un país tiene mayores recursos para exportar, para vender, ese país va a ser una potencia mundial como tal, ¿no? Y de ello, prácticamente los demás países también tenemos que aprender como tal, ¿no? La escuela de los andales también nos hablaba del método científico. Es decir, cualquier normativa, cualquier ley que nosotros queramos imponer en nuestra sociedad tiene que ser comprobada en general, ¿no? Y además de ello, las personas, los seres humanos, siempre tenemos que mantener una perspectiva crítica ante cualquier situación como tal, ¿no? Y finalmente, hablando de la historia cultural, nos enfoca a que nosotros, los seres humanos, debemos conocer las culturas que tenemos en nuestro territorio y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué tipo de culturas podemos encontrar? Sí, ¿no? ¿Qué tipo de culturas? Si no, vamos a hacer un pequeño trabajito. A ver. ¿Qué culturas podemos encontrar en nuestro territorio? Culturas incas. Ya, una cultura, bueno, de los indígenas podría ser. Muy bien. ¿Cuál más? Cultura valdivia. ¿Qué otras culturas tenemos? Cultura valdivia. Ya, muy bien. De valdivia. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué tipo de culturas tenemos en la actualidad? Los alazacas. Los alazacas. Muy bien. No se olviden, por favor, de colocar los audios en silencio, ¿no? Muy bien. Señor Castillo, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, al día de hoy, nosotros tenemos una gran variedad de culturas, ¿no? Los indígenas, Shuara, Shuara, Suena, Segoia, una gran cantidad aquí en nuestro territorio, ¿no? Pero también nos habla que tenemos que tener el respeto, el cuidado de estas culturas, tanto en nuestro territorio como en las culturas en el mundo. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, licenciado. Disculpe, ¿puede irme con una información? Sí, claro, dígame, por favor. ¿Qué significa anales? Son corrientes de escuelas francesas. Sí, entonces, por ejemplo, el sitio en donde estuvo lo que es enfocado el crecimiento de estos dos personajes, de Ferre y Clotch, era un sitio conocido como la ciudad de Annal, y de ahí viene la escuela de los Anales. ¿Sería el lugar de donde nace? Sí, donde están, o sea, más que el lugar de donde nacen, es el lugar donde hicieron la investigación. Ya, el lugar donde nace la investigación. Eso. Sí, donde nace la investigación de la sociedad en general, ¿no? ¿Otra duda, otra inquietud, tal vez, por favor? ¿Todo claro? No, entonces, si podemos tomar una prueba, entonces. Sí, no, muy bien, excelente, entonces, sí, podemos dar, ¿no? Ahora, como ustedes saben, yo les había pedido, por favor, que revisen el video, ¿ya? Para una lección que iban a realizar. Finalizando clases, el día de hoy, yo les voy a mandar por el campus, una pequeña lección que ustedes van a rendir, ¿ya? Esa lección la van a rendir hasta el día viernes como tal, ¿no? Así que, por favor, son de temas que nosotros ya hemos visto para que todos puedan tener buenas notas, ¿ok? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado.